que a partir de ahora, si usted tiene en casa a pequeños de 12 años e incluso adolescentes de 17 años, en todo este rango de edad podrá registrarlos para vacunarlos. Maybol Saucedo nos amplía. Así es, Pilar y amigos de Noticiete, y es que efectivamente el registro para las personas que oscilan entre los 12 y 17 años ya se ha oficializado, que hoy comienza, entonces los adolescentes de entre 12 y 17 años ya pueden ser registrados en la plataforma vacuna.gov.gt. Conversamos con el ministro Francisco Coma, el ministro de Salud, él nos confirma esta situación y por supuesto también nos da detalles de un nuevo ingreso de vacunas Pfizer, que son las que serán utilizadas para este sector. Inicialmente solo se puede revisar el registro, todavía no se ha especificado la fecha para la vacunación de este sector, pero escuchemos las declaraciones del ministro de la cartera de salud. El registro de los menores de 18 años, entre 12 y 17, ya se puede a partir de hoy. Es correcto, sí, ya decidimos habilitar el registro porque sabemos que es un grupo de población bastante, bastante grande y la idea es estar preparados ya porque esperamos muy pronto tener el ingreso del biológico que nos permita vacunar, de acuerdo a las recomendaciones que están establecidas por el tipo de vacuna, esperando más o menos que esto esté listo para mediados de octubre aproximadamente. ¿Cuántas vacunas se despedan en el ingreso del ministro? Mire, los datos iniciales son alrededor de dos millones y medio de vacunas. ¿Vacuna Pfizer siempre, verdad? Sí, sí, a través del mecanismo COVAX se nos notificó que la dotación para esta entrega o esta ronda es de dos millones y medio de vacunas falsas. ¿A partir de hoy? Pero no tenemos la fecha exacta, estamos en este proceso, en este momento de negociación con ellos, pero se nos informó que será en octubre. ¿A partir de hoy entonces es oficial el registro, más no la vacunación? Sí, en este momento es apertura del registro, como hemos hecho en otras etapas de vacunación con otras edades, habilitamos el registro para el objeto de que la población nos vaya generando esta base de datos. Entonces, porque recuerde que en base al registro nosotros también hacemos un proceso de planificación, porque tenemos que estructurar toda la distribución de la vacuna en el momento en que esta venga, ¿verdad? ¿El proceso del registro, ministro? Yo considero, bueno, sencillo, igual que con las otras etapas, ¿verdad? Bueno, en este momento en el enfoque sobre todo, y es por lo que iniciamos la vacunación anticipada para menores de 12 a 17 años, era para aquellos que tienen comorbilidades, ya si tenemos la bendición de que entre este lote de vacunas tan importante, podremos entonces ya iniciar el proceso general entre 12 y 17. En este caso, entonces, es importante recordar que la vacunación de entre 12 y 17 años en algunos departamentos ya se está realizando, pero para aquellos menores que tienen alguna enfermedad crónica, pero todavía está pendiente la fecha de inicio de vacunación de este sector de entre 12 y 17 años en general. Ahora bien, con relación a la vacunación de la segunda dosis de Sputnik V, recordemos de que hace poco se indicó de que de 90 días, entonces el lapso para la segunda dosis era de 61 días. Sin embargo, ahora ya se está analizando de que sea a los 28 días, y podría ser este mismo jueves que el Ministerio de Salud oficialice este dato, pero también el ministro Francisco Coma nos habla al respecto. ¿Qué tiempo? ¿Será de 28 días la segunda dosis para Sputnik? Miren, señor, se filtró una nota. Nosotros hicimos un análisis técnico con el Comité Nacional de Vacunación, haciendo un proceso de revisión de la literatura y buscando los mecanismos para disminuir el nivel de transmisibilidad de la variante delta. Y la opinión de los expertos, basados en los últimos estudios relacionados con Sputnik, sí nos indican que podríamos disminuir el intervalo a 28 días, pero se le ha comunicado oficialmente Sputnik no solo el mismo. ¿Y de ser así, cuándo se podría comenzar, ministro? ¿Podría ser a partir de mañana mismo? Pues tendría que ser muy rápido. Si ya los expertos nos sugieren hacerlo, la idea es que podamos iniciar lo más pronto posible. ¿De qué depende la oficialización de esos 28 días? Perdón, lo escuché. ¿De qué depende la oficialización de que ya se pueda en el intervalo de los 28 días? Bueno, ya está el Ministerio de Atención Primaria haciendo los análisis de disponibilidad biológica y por otro lado también de la ubicación. Recuerden que el tema aquí tiene mucho que ver con logística. Entonces, es el traslado del segundo componente a las distintas áreas para poder vacunar a todas aquellas personas que ya tienen la primera dosis. ¿Actualmente qué disposición se tiene, disponibilidad se tiene de vacuna a nivel nacional de este biológico? Vea, no tengo el dato exacto, pero recuerden que teníamos un ingreso reciente de alrededor de 100% de dosis del componente 2, con lo cual podríamos, creo yo, estar ya vacunados. De esta cuenta entonces, se podría oficializar que ya próximamente en 28 días se podría recibir la segunda dosis de Sputnikub. Según los estudios entonces realizados, este es el intervalo de tiempo. Sin embargo, también es importante recordar de que todo depende de la disponibilidad del biológico, así como lo indicaba el Ministro de Salud, Francisco Coma. Es la información que tenemos.